Tenemos comunicación con Vicente Bellbís, es el jefe de redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Bueno, estamos ante un tema complejo que he tratado de explicar. No sé si lo he explicado bien y si ha entendido. ¿Qué nos puedes decir? A la perfección lo has explicado. Vamos a ver, solo hay que decir que los hechos se remontan a 2017. Solo yo apuntaría a lo que, como bien has dicho, la persona que dio a luz, esta mujer no estaba en situación de hacerse cargo, como tampoco estuvo de su primer hijo, y el primer hijo lo que hicieron es automáticamente los abuelos maternos reclamarlo, porque tenían posibilidades de cuidarlo. Lo único que demandaban era o esperaban reclamar esa segunda persona, ese segundo menor, nieto de ellos, para poder seguir cuidándolo y seguir estando en el núcleo familiar. Todas aquellas personas que nos oigan y nos vean, sobre todo, sabrán que en los servicios sociales más bien es la última de las consecuencias que tiene, en cuanto a un menor, la retirada de su familia. El intentar eliminar ese vínculo, que es lo que ha hecho la Consejería de Ultrafamiliar, con la familia biológica, es lo último que se hace. Lo que demanda la familia primero es que no se sabe, y parece ser, y ahí la gravedad, que si hubo, al final, o no, un expediente abierto por una persona dedicada a esto, porque más bien parece que no lo ha habido. Y lo raro es que incluso se le negaran también las visitas a conocer a ese recién nacido. De hecho, los abuelos relatan que cuando se acercaron al hospital, ni siquiera les dejaron poder ver, ni siquiera atrás de un cristal, a ese recién nacido que era su nieto. Esto que pasa, que esto se une a todo lo que sabemos de Mónica Oltra, ojo, porque esta semana hay otra novedad, que desde el abogado de Maite, que es la menor abusada por el entonces marido de Oltra, lo que pidió en su momento, y ahora ha vuelto a pedir, que la Fiscalía le dijo que en principio era una barbaridad, pero ahora con todo lo que sabe la Fiscalía se lo está pensando, es intervenir todas las comunicaciones de Oltra y de las 13 personas imputadas. Ojo, en Valencia por el caso de Maite. Ahora sumamos otros imputados en Castellón por el caso de esta menor, y además hemos conocido que en cuanto a menores tutelados, se han conocido varios casos más de posibles abusos, y la nueva consellera no solamente no ha dado indicaciones, ni nos ha dado explicaciones a la prensa, sino que se ha remitido a decir que desconoce el protocolo que acaba de llegar a la consellería y que entiende que la menor ha preguntado y que la menor también está posible víctima de abusos, está bien. Con lo cual es un auténtico escándalo lo que ha pasado y sigue pasando en la consellería, ya que la nueva consellera Aitana Más, que sustituye a Olga, que además es vicepresidenta de la Generalitat y portavoz de la misma, mantiene en el cargo a todos estos imputados. Es decir, que por lo que estamos viendo, Vicente, la cosa a Mónica Oltra se le complica. Primero, por los asuntos de Maite, de la anterior menor que fue abusada por su marido, ahora exmarido, condenado a cinco años de cárcel, pero por otro lado, ¿qué podemos esperar de la vista de mañana en la que los abuelos de Castellón van a pedir medidas cautelares? ¿Van a conseguir que les concedan la tutela de la otra niña, de la hermana del niño que ya tienen? Claro, vamos a ver, el follón es monumental. Nadie en servicios sociales se puede creer este caso por lo increíble. Dices, mirad, no solamente lo sacas de la familia, sino que le impides cualquier derecho a la familia que lo ha gestado. Le rompes ese núcleo familiar. Ojo, porque ya hay una sentencia de varios tribunales de Castellón diciendo que se devuelva a la menor directamente a la familia, a los abuelos. Se le conceda un régimen de acogida, como ya tiene a otro menor de la familia, a los abuelos. Es más, esta sentencia de hace unos meses llevaba aparejado también una multa de 3.000 euros al mes mientras no se ejecutara esa sentencia. La consellería, bueno, ahora de Itana más, pero antes se había demónicado otra, ya ha dicho que no la va a ejecutar y que no la va a hacer. Entonces, directamente lo que está es plantando cara a la justicia y otra vez vemos que todos somos malos, exceptuando los altos cargos, los dirigentes y los consellers que pueden hacer impunemente lo que les dé la gana, pueden saltarse a la justicia y aquí automáticamente no pasa nada. En esto, lo más importante es que Chimo Puig vuelve a desaparecer. Al mando de este Titanic no hay absolutamente nadie, con lo cual el desastre es absoluto y total para todos los valencianos. Vemos el iceberg, lo vemos muy claro, pero es que no hay patrón. Donde no hay patrón no manda marinero. Pues pasa lo mismo, Chimo Puig no está. Bueno, Chimo Puig ya nos tiene acostumbrados, Vicente, cada vez que hay un marrón desaparece, se va de viaje o lo que sea. Lo que me sorprende es que Itana más esté actuando de esta manera, porque si su antecesora, Mónica Oltra, ha acabado sentada en el banquillo y ya veremos si condenada a algo, como ella sigue así, puede seguir sus pasos, ¿no? Claro, pero al final lo que nos da a entender es que se le nombró, nos llamó la atención a todos este nombramiento porque era una persona de perfil bastante bajo, que venía antiguamente de estar la directora general de Transparencia y ahora estaba en Cortes Valencianas únicamente en Compromís y en Cortes había tenido un perfil bastante bajo, como ya digo. Entonces nos da a entender que al final Itana más es una títere, una títere en la cual solamente ha metido en su equipo a una persona más y ojo, las personas de confianza de Oltra siguen estando en el equipo de más. Lo único que ha hecho Itana más ha sido cambiar a su jefe de gabinete, puesto que es la persona de confianza que va siempre detrás, por una persona suya de confianza. Y al exjefe de gabinete de Mónica Oltra, primer exmarido, hay que decirlo, de Mónica Oltra porque metió a trabajar en su gabinete a familias y amigos, sigue estando en la consejería, así que eso. Pero además, si podía tener la tormenta perfecta, esta semana también se ha declarado causa compleja el problema del hermano de Chimo Puig, el Francis Puig, el caza subvenciones. El juzgado le ha declarado causa compleja y pide seis meses más porque dice que ve muchísimos indicios de delito y necesita seis meses más para poder seguir instruyendo la causa. Así que todos son malas noticias y ojo, la misma causa compleja que se ha decretado también en el caso Azud, donde altos dirigentes socialistas, recordemos, el exdelegado del gobierno, bueno, exdelegado del gobierno en la provincia de Valencia, subdelegado del gobierno, que se llama Rafa Rubio, que estuvo en la cárcel, ahora está en su casa, pero estuvo bastantes meses en prisión. También se ha declarado compleja, así que, ojo, las vacaciones van a ser duras, septiembre va a venir muy, muy cargado y por lo que sabemos, otoño, invierno, primavera, va a ser un auténtico suplicio para Chimo Puig y para el gobierno del Botánico. Pues no me digas más, si las cosas se están complicando de ese modo, Chimo Puig va a estar desaparecido bastante tiempo. Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Buenas noches y que no paséis mucho calor este verano. Igualmente te digo, un saludo. Don Fernando, algo que...